Si en el episodio anterior conocimos a David... Pero si estás súper feliz. Sí, sí, feliz y contento. Pues ves. Vale, cariño. ¿Ha quedado claro o no? Hoy ya vemos a la bonita pareja en plena acción. ¡Qué gran tándem de ganaderos! Espera, que hace falta colocar aquí otra valla, si no, no van a salir. O ven aquí, porque si no, no van a salir. Ah, vale, ya me pongo yo aquí. Sí, entre los dos, uno por cada lado, porque queda el hueco muy... Vale, vale. Uno por cada lado. Vale. Eva, si te pones detrás, saldrán como la espuma. Estamos triándolas, que es el primer día, ya veis, que van saliendo bien, lo que pasa que sus ovejas son muy miedosas y... Saltan. Saltan. Que si sale algún cordero y no pasa nada, porque es el primer día. Saltan hasta los corderos, ¿lo veis? Tienen mala leche. Pero vamos, que si sale algún cordero y no pasa nada, porque solo las triamos un ratito, no van a estar mucho rato. Y son chiquititos y tampoco les van a robar mucho. ¡Iri! Checa. Abre un poquito esa valla, así se escaparán para ahí los corderos. No se van a escapar. ¡Ojo! Mira, aquí entrando. ¿Ves lo que te decía yo? Buah. No pasa nada. ¡Ey! Que si no, espantamos los corderos y que salgan ellas. Ya verás. Espera, espera, espera. Tira para allá los corderos. ¡Bien! El primer día es difícil, es muy difícil. Y más con animales asustadizos. Venga, va, pescadas. Venga, va, 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 va. ¡Ostras, Eva! ¿Eva? Bravo por ella. Aquí tenemos una futura ganadera. ¿Será posible, Eva, que no habías cogido ninguna oveja mía? Y ahora he cogido una suya. Venga, ya vale. Ya está, ya. Ya está. ¡Ojo, cordero! Me ha escapado por detrás, tío. Eso es cuando jugando a fútbol te metían en un caño y dices, ¡buah! ¡Viva una rabia! Te creo, y ahora me pasas que por detrás. Bueno, hoy estarán así, velando mucho, entonces por eso las vamos a tener poco rato, para que se vayan acostumbrándolas a triarlas. Nada más. Mañana un rato más y ha pasado a la vida real, oye. Claro, irán como todas al campo durante el día y por la noche a estas. ¿Veis? Esos que están chiquititos ahí a la de las madres, ya se ven. Que se me ha escapado alguno, pero esos estaban aquí fuera ya con ellas y los dejamos durante el día, porque el primer día nunca los separamos. Coba también quiere ir a ver a sus perritos. ¿Lo ves? Aquí todas quieren volver adentro. No, y que tampoco van a comer lo suficiente hoy si solo piensan en volar y entrar para adentro. El primer día es duro, pero bueno, poco a poco. Aquí se quedan. Y ahora arreglamos esto. ¿Cómo balan? ¿Cómo se desvive? Sí, dicen que el amor de padre y de madre es el mismo. En la vida humana puede ser, pero en la vida animal un padre echa el pinchito y se olvida. La madre es la que, mira, los quieren. O sea, esto es amor verdadero. Y los primeros días después ya se acostumbran, porque ellas ya saben que se van al campo, vuelven a entrar y los corredores están ahí. Pero los primeros días les cuesta, hostia, les cuesta separarse. Con que ya está, a ver cómo les va.